Bueno, si creíais que íbamos a hacer el ridículo en el modo carrera del FIFA 22 con solo uno de los equipos aragoneses, pues estabais bastante equivocados. Bienvenidos amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés. Ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también podrían significar domando aves. Tomando aves rapaces como el FIFA 22 que la verdad que de momento me está costando bastante dominarlo, bastante saber cómo jugarlo, pero bueno, ya lo veréis próximamente y como en el anterior vídeo de la Sociedad Deportiva Huesca hicimos, pues vamos a comentar lo que ya he grabado, o sea, los cortes que ya he hecho sobre la pretemporada del Real Zaragoza y ese primer partido ante el Ibiza que bueno, no va a dejar a nadie indiferente, que se suele decir, ¿no? Que es una frase que odio, pero bueno, la he usado para este vídeo porque yo también me odio bastante, así que vamos con ello y bueno, pues eso, para los siguientes vídeos que sepáis que no voy a hacer estos cortes, que directamente me grabaré jugando y bueno, pues me veréis reaccionando en directo, se podría decir. Y empezamos con la bienvenida de Íñigo Eguaras, que bueno, pues nos quiere dar la bienvenida al club y nosotros pues bueno, es un placer conocer a Eguaras como siempre y la verdad que es un jugador que me encanta bastante y bueno, vamos con ese primer partido de pretemporada, aquí tenéis la formación, 4-4-2 en rombo, con Arbaez y Álvaro Jiménez en puntas y bueno, Valentín Bada haciendo de enganche. Y empezamos con el encuentro entre el Hammerby, que no lo conoce ni su padre a este equipo, la verdad, y bueno, tenemos aquí a Francho haciendo de las suyas, tenemos una buena jugada con Íñigo Eguaras, como veis tenemos un fútbol combinativo, la verdad que Deporte Aragones apuesta por el fútbol combinativo, el fútbol vistoso, el fútbol champán, ¿no? Digamos, luego otra cosa es que salga bien. En fin, seguimos con la jugada, tiene buena pinta, Franchos incorpora a Frank Gámez aquí por derecha, el balón para Álvaro, Álvaro que bueno, buen pase para Narváez, Narváez para James, ojo James que entra en el área, vale, buen pase para Bada, Bada, Franchos, una jugada bastante larga, la verdad, llevamos 5 minutos ya de juego, para así decirlo, Narváez, el tiro, hostia, que paradón, paradón del portero, bueno, bueno, Narváez tiene buen tiro, parece ser, veremos a ver qué tal este córner, me gusta sacarlos en corto para tener otra jugada nueva, ¿no? Digamos, y, 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 Francho, Álvaro, vale, Álvaro con francés, mira cómo se desmarca, dale pase, qué buena, qué buena, qué buena, ojo, pase, golazo, 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 madre mía, qué jugada, macho, uh, qué tiquitaca, bueno, madre mía, tiene buena pinta, ¿a cuánto estamos en el playoff? Y bueno, Narváez que hace una celebración que ya habréis visto algunos y habéis visto el modo carrera de la Sociedad Deportiva Huesca, que espero dejaroslo por aquí arriba, en este momento, si me he acordado, en la edición, y bueno, aquí vemos el golazo, la verdad es que es un golazo, una jugada buenísima, Álvaro da un muy buen pase y Narváez pues la tiene que empujar solamente, fin, seguimos con el partido, el Real Zaragoza que, bueno, aquí veis que salimos tocando desde atrás, Valentín Bada que gira sobre sí mismo como un auténtico loco, Narváez que juega muy bien, y, bueno, pues aquí tenemos un gran pase para Valentín Bada, Barbada que tal, bueno, bien, y en la defensa del Hammerby, en fin, bueno, está el choque, no pita nada el árbitro, vale, buen balón para Narváez, Narváez, golazo, qué golazo macho, uh, bueno, 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 2-0, minuto 18, ahí está el ave rapaz, bueno, como os decía, dominando aves, aquí tenéis un ave rapaz, madre mía, qué buena jugada, eh, me ha gustado esto, me ha gustado, bueno, aquí otro corte, balón para Francho, y Francho la pierde, macho, bien, Francho, bueno, hacia atrás el despeje mal, eh, mal, a ver, cuidado el Hammerby, ojo, tiro, uff, 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 bueno, bueno, buen pase, buen pase, venga Álvaro, dale, eso es una buena patada, que se joda, bueno, bueno, y este pase, madre mía, que vivís siendo juego, ni Xavi, vale, bien, 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 bueno, segunda parte ya, como veis, Narváez en campo, bueno, la pierde, vaya pérdida de Narváez, me cago en la leche, ay, 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 Jair, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Qué mal, qué mal he sacado a Jair, madre mía, bueno, ojo, hay mucho espacio, eh, estamos dejando mucho espacio, Jair, mal, francés, bueno, Cristian, buena parada, buena parada, buena parada de Cristian, madre mía, también te digo, no sé qué hacen, tirando desde a tomar por culo el Hammerby, pero bueno, en fin, bien, bien Pep, el Pep Chavarría, ojo, Josep, Josep, que la lías, vale, balón para Jair, Jair en nuestro área tocando balón, no es buena idea, eh, nunca es buena idea, madre mía, bueno, balón para Franga, Franga, perfecto, buena carrera, pero balón, pues el pase ya es otra cosa, Narváez, Francho, bien, 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 este equipo carbura, eh, buen balón para Bada, venga, esto tiene que ser gol, vamos Bada, qué golazo de Bada, macho, uh, vaya tirazo, y ahí se va, ahí se va a callar a la afición del rival, y ahí también está la afición del Real Zaraza, como veis, con ese escudo, así que bueno, le saluda, saluda a unos y a otros, ¿no?, digamos, el bueno de Bada, que ya sabéis que le encanta ser canchero. Vamos con los primeros cambios, creo que los necesita el equipo, Álvaro, bueno, pues ya con esa tarjeta deberíamos darle relevo, va a entrar el bueno de Azón, que ya tiene ganas de jugar, y Bermejo a ver esa posición de media punta, ya sé que no es un jugador que guste mucho a la parroquia blanquilla, pero bueno, a mí me parece bastante útil. Y metemos también a Perrovic, Rabosaf, no, no hacemos más cambios. Vale, sí, cambiamos a francés de sitio para meter a Juez López de central, por Franga, bueno. Veremos, 3-0, minuto 58, esto tiene buena pinta, hemos empezado muy bien, con muy buen juego, veremos si el Hammarby este espabila o qué pasa. Bueno, Hammarby, también te digo, está atacando mucho, ¿no? Tiene tres centrales ahí, dos en medio, pero ya. Vale, buen balón, Álvaro, bien Álvaro, Jalín Álvarez, y bueno, esta entrada. Pero bueno, madre mía. Bueno, seguimos igual. En fin, Rodic que se lleva el balón, el Rodic este, que bueno, tiene nombre de rodilla. Buen pase, ojo, ojo que la hemos liado. Ay, 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 que no cerramos bien. Gol. Bueno, 3-1, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, buen balón del Hammarby, ojo que ahora nos encierran ellos. Bien, Lluís, bien, Lluís, vamos. Venga, Íñigo, va, lanza la contra, lanza la contra. Madre mía, madre mía, cómo corre Guaras. Uh, buen pase para Bermejo, venga, Bermejo, venga. Venga, 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 venga. Ahí se escora mucho. Buena parada. ¿Jonal Baez? Bueno, me voy a tomar por culo, pero ¿quién es este portero, por favor? Ter Stegen. Madre mía. ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, 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 bueno. Calma, chaval, a la calle. Échalo, 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 échalo. Vaya entrada. Vaya entrada. Bueno, aquí hay un corte, pero como veis lo ha echado. Madre mía, menos mal. Hay un corte porque se me cortó la grabación, ¿eh? No porque la haya cortado yo. No ha sido decisión propia. Bueno, y estas triangulaciones ahora... ¡Ah, qué! Bueno, 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 que cabreo. Bueno, como veis me cabreé muchísimo y dije, mira, se acabó. Vamos a hacer cambios porque este gol es que no tiene ningún sentido lo que acaba de pasar. Vamos a meter a Rabosa Perrovic a ver si nos da un poquito de contención. Madre mía, pero qué gol. ¿Qué sentido tiene ese gol? Bueno, Francho, que hace aquí un poco el ridículo, pero bueno, ya veis que nos encanta hacer un poco el ridículo. Madre mía, madre mía. Qué mala pinta tiene esto. 3-2 minutos 76. Ojo, se pase. Y gol. God del Hamer, tío. Pero ¿cómo me puedo meter estos goles con uno menos? Pero qué forma de jugar, ¿no? Acojonante los pases que han dado en esa jugada, tío. Qué asco. Venga, Anderbaez, venga, 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 venga. A la tomar por culo. Tres paradones que lleva ya este tío. De verdad. Bueno, tarjetita para Jair. No sé si se habrá visto la entrada porque estaba comentando lo de la jugada del gol que me ha dado mucho asco. En fin, un equipo con uno menos y ya veis que le está atacando a los sellos. Asqueroso, tío. Bueno, aquí James que intenta cortar la jugada como puede. Ojo, este pase, madre mía. Y en Jesucristian. ¡Eh, eh, no lo toques! A Jesucristian no se toca. Hombre. Esa patada de la cameste de mierda que encima sí que nos ha marcado el gol. Bueno, Cristian que arriesga bastante. Ojo, se han traído por detrás. Vaya suerte que no nos toque, ¿no? Vaya suerte que no nos pegue una buena patada. Buen pase. Venga, bien, bien. Estamos haciendo una buena jugada ahora. Bermejo, Narváez. Vale, aquí ha habido un pequeño corte. Vale. Pero como veis, se acabó el partido. Empate a tres. La verdad, aquí en los cortes, pues, el juego, o sea, la grabación se me debe de cortar ahí. O he cortado yo mal. Lo siento, pero bueno, tampoco había nada que ver. La verdad, esa jugada no acabó bien. Y, pues bueno. Empate a tres que me cabrea bastante por cómo nos hemos puesto con el partido. Y, pues, una vez más los goles del FIFA que son, pues, auténticos golazos espectaculares. Y luego su portero que es Ter Stegen. En fin. En fin. Buena jugada en este segundo partido. Tiene buena pinta. Bien, Álvaro. Bueno, bueno. Qué combinación. Bueno, esa patada tremenda. El árbitro no pita. Vale. Guaras para Abada. Bien. Bien protegido. Buen balón para Álvaro. Álvaro. Bueno, qué bien, Álvaro, eh. Está jugando muy bien, Álvaro. Me está gustando. Venga, Franga. Buen pase. Ah, golazo. Golazo. Vamos. Vamos. A callar. Manda a callar al árbitro. Mándale callar. Eso es. Le manda a callar por no sacarle la tarjeta. Y se va al banquillo, creo. Ah, ahí está. Ahí tenéis a vuestro entrenador. No sé si lo habréis visto bien, pero lo veréis mejor próximamente. Madre mía, qué pintas, eh. Qué muñeco es más feo el hago. Madre mía. Obviamente los hago aposta, estos muñecos, eh. No intento hacerlos guapos y me salen así. De horribles. Bueno, James, que tiene esta pérdida. La verdad que James se parece bastante al de la vida real. Con esas pérdidas absurdas. Frances, que no llega. Bueno, Jair, que la lía bastante. Venga, Frances, que llegas ahora. Venga. Bueno, este pase tremendo. Vaya pases. Qué pases, tío. Es que los rivales siempre juegan una locura, de verdad. Vale, que juegue en modo leyenda. Y que tenga que ser difícil, pero... Es que no sé. Juego con la... Por momentos es la Brasil de los 70. Con estos... Nuestras triangulaciones. Unos movimientos. Venga, Benarváez, va. Aguantala, sí. Aguantala porque... No tenía buena pinta y ellos replegaban mucho. Buen balón para Bada. Bada, Bada. Venga. Buen pase para Álvarito. Álvarito con Narváez. Qué buen pase. Álvaro, 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 Álvaro. Vamos. Qué golazo, nene. Bueno, es que me toca cada golazo, cada pase más bueno. Madre mía. Me encantan, me encantan. Bien, Álvaro mandando callar. Y ahora se va ahí a ver a la afición rival. A sentarse un poquito. Perfecto, Álvaro. Muy bien, muy bien. Me está gustando como estamos jugando. Me está gustando. Quizás los resultados no nos están acompañando, pero el juego está siendo muy, muy bueno. Tiene buena pinta este Real Zaragoza. A ver, Franga con Álvaro. Buena jugada. Venga, James. Venga, 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 venga. Ay, qué tirito, macho. La para el portero. James lamentaba la verdad que haces bien. No estás jugando media. Venga, Jair. Sí, sí. Hala, tomar por culo, tío. ¿Cómo puede fallar? No puede ser. Pero mira por qué poco, tío. Bueno, remata con el hombro también, te digo. Si remata con la cabeza, pues igual la mete. Joder. Bueno, vamos con la presión alta. Venga, Narváez. Bien presionado. Vamos, Bada. Tiene que salir también a la presión. Bien. Perfecto. Yo se equivoqué. Bueno, va a estar en realidad asquerosa. A mí me parece que es de roja de esa camarilla. Bueno, pues vale. Pues vamos. Ya, Milton 70 de la segunda parte. No pasó nada tampoco en el partido. 1-2. Resultado ajustado. Franga con una gran internada. Vamos, 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 Franga. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Joder, tío. Y la saca. El tiro se iba a tomar por culo. Pero, hombre, parecía que podía llegar el de Zaragoza. En vez de eso va el tío y la saca a córner. Joder, macho. Venga, va. Venga, va. Nano. Higbekeme. James. James con el guaras. Buena. Álvaro. Venga, va, va. Nano. Bueno, esta entrada Nano. Madre mía, criminales las entradas, eh. Qué asco de pretemporada, macho. Nos quieren coser a patadas. Corners. Bueno, tarjeta Nano. Venga, el cargo este con tarjeta, que te jodan. En fin. Bueno. Hoy va Nano, Madre. Madre, casi de eso. Creo que era un intento de remate, pero, madre mía, se lleva puesto al defensa. Buen pase. Vengan Nano. Qué buena. Vamos, Armaez. ¿Qué dices, tío? Pero, ¿cómo puede parar eso? Oye, macho, en cada parada los porteros. Tremenda. Qué asco. Encima lo de que los tiros de calidad dentro del área están, la mayoría, acapados. O sea, se van fuera o se pegan un parado de subida. Pero ese tiro no era de calidad, eh. Era tiro normal. En fin. Bueno. Venga, venga. Dale, dale. Eso es, Aguaras. Bien. Bien, bien, Aguaras. Bien cortada la jugada. Venga. Vamos a hacer cambio, por si acaso. Aunque creo que no ha sacado tarjeta. No, no ha sacado tarjeta. Bueno, bueno, bueno. Nano está lesionado, normal, después de esa tremenda entrada que no solo ha sacado... No, menos que solo ha sacado amarilla. Madre mía, casco. Quitamos Aguaras para meter a Rabosav Perrovic. No me ha gustado nada la entrada sobre Nano, eh. Nada de nada. Bueno, como veis, está jugando Narváez de media punta, ahora que bastante bien. Bueno, aquí ya habéis oído mi ordenador, que no lo he silenciado porque soy tonto. Que tengo un ordenador nuevo que va como un tiro. Es una locura lo rápido que va. Bueno, minuto 87. Venga, tarjeta. Sacamos de banda. Buena entrada. Venga, venga. Hay que defenderse con balón, ¿vale? Venga, bien. Jair. Adrián. Perrovic. Buen balón. Francho. Francho, no la pierdas, tío. No, 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 no. Ahí va, ahí, 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 ahí. Perrovic. Venga, venga, venga. Uy, madre, este va mago. Uy, madre, Perrovic haciendo mago siendo el último hombre. Madre mía. Está loco, está loco. Uy, madre, este pase. Venga, Cristian. Venga, 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 venga. Uf, pensaba que no llegaba. Pensaba que no llegaba. Madre mía, venga. Venga, va, queda un minuto. Queda un minuto. No salimos de nuestro campo, ¿eh? No salimos de nuestro campo. Lo tocamos aquí. Venga, buen balón. Venga, bien. Ponla a correr a Luis. Lluís. Ah, cagar. Bien, Luis. Bien, acaba con esa entrada. Sí, señor. Bueno, primera victoria. No está mal. No está mal. Y vamos ahora con el Konyaspor. Que tiene un nombre, pues, bastante, bastante lamentable. Como veis, las equipaciones no son lo mío, ¿eh? Ya veis que os he puesto las mismas prácticamente. En fin. Ahí está Narváez. Bien, Narváez. Bien, bien. Ponla a correr. Ponla a correr, Nieto. Ahí está. Como veis, hemos hecho un poco de rotaciones, ¿eh? Venga, Nieto. Venga, Nieto. Venga, Nieto. Venga, Nieto. Esto tiene que ser gol. ¿Qué? Pero ese tiro de Nieto. Pero ese tiro de Nieto, ¿cuánto tiene de tiro? 20. Bueno, vaya pase. Buah, ¿a dónde, Cristian? Menos mal. Menos mal. Bueno, tenemos que ganar, ¿eh? Para pasar de fase. Uff. El Konyaspor este no está de coña, ¿no? No está de broma. Buen balón. Vengana, ¿no? Venga. Un balón para Bada. Bada con Nieto. Venga, Nieto. Ahora sí. Venga, Nieto. Ahora sí. Venga. Venga. Estás muy cerca. ¿Cómo que le pagalo, tío? Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo, Nieto. Vete a tomar por culo, Nieto, tío. Ya vale. Pero qué cagada, por favor. ¿Cómo puede tirar el palo? Bueno, esta jugada tiene buena pinta. Venga, Nano. 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 Líala. Líala, animal. Vete a cagar, hombre. Pues la he liado, pero para mal. Bueno, a ver el Konyaspor este. Dios. La pinta tiene esta jugada. Minuto 44. A ver, a ver, a ver, Hassan. Bien, Cristian. Bien, Cristian. Madre mía, madre mía. Ay, Dios. Venga, va, va, va. Ojo, el Konyaspor. Ojo, ojo. No, no, no. Ahí va la tía afuera. Madre mía. Nos estamos librando, ¿eh? Entre Cristian y el Konyaspor nos estamos librando. Y entre el puto nieto que no mete en gol y al puñito del arcoiris. Míralo. Encima se ve la banda. Vamos. Muchísimo mejor que Chavarría. Vete a cagar. Vaya pase de mierda, tío. Bueno, no, no, no. No se rebote, no. Al palo, madre mía. Yo no sé por qué las defensas tienen esa tendencia a hacer ese control. Bueno, Jair, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. Gol. Bueno, Jair en salida de balón. Horrible, como podéis ver. Madre mía, qué horror, por favor. Venga, nano, va, 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 va. A la tía, toma el porculo. Tienes que llegar a eso, tío. Buena patada de nieto. Así me gusta. Venga, sigan, sigan, sigan. Venga, Jair ahora no lo lies, ¿eh? Vale. Bien. Vamos a hacer cambios. Franga se tiene que ir, como siempre. Acaba de reventar otros partidos. Venga, Lluís López. Vamos a meter a Giannis. Vamos a ver qué tal funciona el panameño. Vamos a cambiar la formación. A ver, un 4-2-4, creo que es. Un 4-4-2 con abiertos las bandas un poco más arriba. A ver, sí. Sí, 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 sí. Un 4-2-2-2. Que es una formación un poco falocéntrica. Bueno, va a dar medio centro, no lo veo, ¿eh? Venga, vamos a poner a James. A ver. Que tiene un poco más de ritmo. En fin. Giannis lo dejamos ahí en derecha. Narvaez en izquierda. Venga, va. Hay que remontar esto como sea. Bueno, Jair, la salida de balón, lo tuyo, es horrible, ¿eh? Buena parada de Cristian. Madre mía, Jair, en la salida de balón. Que pases, que mal, todo. Bueno, vaya golazo del coñás por este, joder. Menudo huecarado, teníamos en el área. Que mal, chicos. Que mal, defiendo con lo bien que ataco. Venga, va, va. Venga, Azón. Bien, Azón. Buen malo, venga, 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 James. Vamos, James. Venga, esto tiene que ser gol, James. Vamos. Pues no. No fue gol. Buena patada de Azón. No fue gol. Lo he cortado, bueno, lo he cortado porque no lo grabé. Se me acaba siempre en el minuto 80 o así la grabación. Tengo que ponerme un poco las pilas en ese sentido. Buena patada de Narvaez, eso es. Venga, dale otra, dale otra. Ay, qué pena. Buena patada de Nieto, eso es. Bueno, pero se la llevan. Jair no sé qué hace tan lejos. Buena patada de Jair. El tiro fuera. Vale. Venga, Jair, esa salida de balón. ¿Qué? Bueno, madre, qué entrada he buscado sobre James. Venga, 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 venga. Buen pase, James. Bueno, vaya desmarque de Narvaez, eh. Vaya desmarque de Narvaez. Venga, venga, venga. Esto tiene que ser gol. Venga, gol. Venga, 1-2. Hay tiempo, hay tiempo. Bueno, pero ya no hay tiempo. Buena patada de Frances. Esto casi en gol, seguro. A ver, aquí ya, bueno, pues iba a tope, pero pues como veis, mal. Bueno, balón atrás para Christian y vamos a meternos gol en propia porque esto es asqueroso. Asqueroso. ¿Cómo ha jugado el Conexport? Bueno, la cámara, cómo está vibrando, vamos. Ni que fuese la final de la Champions. Bueno, comparecencia de prensa. Aquí tenéis a vuestro míster favorito. Deporto Aragonés en la previa del Ibiza. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta esa eliminación de Copa en el trofeo este de pretemporada. Ahora que ha dolido bastante. Y bueno, vamos a ver qué decimos. ¿Tenemos que aprender de los errores? Sí, tenemos que aprender de los errores. Bien. No ha sentado bien en el banquillo y en el vestuario, la verdad, decir esto. Pero tengo serios problemas con banquillo y vestuario. Siempre los digo al revés. Es una cosa que me, no sé, me parece una locura. Podemos luchar por ello. Podemos luchar por el ascenso. Sí, claro que sí. No reblamos. Aquí no se rebla. Aunque esta bufanda es del Huesca y es un lema un poco oscense. Pero da igual. Aquí no se rebla. El Porto Aragonés no se rinde. Venga, va. No, no vamos a hacer fichajes. Por cierto, lo de los jugadores libres. He intentado... Así como en el Huesca busqué el fichaje de un jugador mexicano para volver a esa conexión México-Huesca. Aquí he buscado un fichaje de un jugador libre, de un jugador que ya estuvo en el Real Zaragoza, pero no sale como jugador libre. La verdad es que el FIFA se tiene que poner las pilas, macho. No sale ni Jordan Aive, que lo quería por los memes de que están por su coche contra una cafetería. Y bueno, al final pues tampoco estaba Víctor Rodríguez, que yo quería a Víctor Rodríguez y no está. Así que maravilloso. El FIFA funciona de puta madre. Como veis, lo de las equipaciones pues es un problema que tengo. La verdad es que no consigo atinar. No sé por qué. No lo retoco cuando me deja. No sé. En fin. Bueno, esta patada criminal. Vale, no retro nada. Ni ventaja. En fin. Franga. Ahí está. Buen pase para Jiménez. Venga. Venga, venga. Divisa está ya metido todo en su campo. Venga. Buen pase. Venga, Narváez. Bien, bien. Bien aguantado. Joder, esta divisa, vamos. En modo... ¿Qué haces para pedir opa aquí? Juega de la tela. Lo que es. Venga, Francho. No. ¿Qué? ¿Por qué hace? ¿Qué hace? Es que no entiendo. Le doy al círculo y la deja pasar dentro del área. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. Al menos no ha hecho una entrada, porque a veces hacen una entrada cuando tiene el balón controlado. Es asqueroso. Venga, James. Buen pase. Venga, Narváez. Vamos, vamos. Está bien. Esperando aquí cinco por gente. Buen balón para Narváez. Vamos. Ahí. Eso te sobraba, eh. Eso me sobraba, eh. Ay, qué pena. Bueno, Papi. Bueno, le cae en este. ¿Quién cojones es? ¿Qué visión de juego tiene, no? Parece Martín Odegaard. Por favor. Bueno, balón para Herrera. Este que no sé. ¿Quién cojones es? Manu Molina. Bueno, vaya pase tú. Venga, Caencal tranquilo. Eh, pero chavarría, tío. Es el control hacia adelante. Madre mía. Bueno, el Ibiza ahora me mete en el área. Venga, va, 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 va. Bien, Cristian, va. Vamos, chavales. Bueno, los partidos de Liga no le cortes, eh. Los pondré tal cual. Bueno, ya no le cortes en nada, porque ya son todos partidos de Liga y de Copa y de lo que surja. Venga, buen balón. Jiménez. Bueno, ya se bloqueó. Bloqueó totalmente legal. No sabía que esto era baloncesto. Y en fin. El papel de Ope este debe estar jugando de lateral izquierdo, siendo medio centro. No sé, rarísimo. Bueno, Narváez. Bien, Álvaro. Buen taconcito, eh. Te gusta. Venga, Narváez con el Guaras. Venga, bien. Francho. Siempre buscamos que se incorpore la gente, ¿no? Con este rombo. Venga, Narváez. Va, 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 va. Joder, tío. Venga ya. ¿Quién se la ha quitado con la uña? Bueno, James, va. Por favor, que eres un enano, pero no juega sin cabeza. Bueno, el de Cain este, ya te digo, es Odegaard. Madre mía, que pases. Vaya centro. ¡Hala cagar! ¡Hala cagar! Venga. Venga. Ese gol. ¡Hala, por favor! ¡Hala, por favor! Primero el pase de Cain, luego el centro que no llega a ningún defensa con toda la ventaja. Y llega un pavo y hace la volea de subida. Del Ibiza. Sí, no, no. Va. Un gol en un partido. Como que vas a marcar más en esta temporada. Payaso. No, no, no. Ya me encargaré yo. Bueno, el Manu Molina este es muy pesado, ¿eh? Muy pesado. Mira el nono. Podrías pegar una patadita, ¿eh, Fran? Si llegas. No llegas. El pase de mierda has cascado. No, no. Venga, bien. Vamos, chavales. Minuto 25. Hay tiempo de sobra. Hay tiempo de comer. Hay tiempo de comer sin problema. Venga. ¡Joder! Escobar este, ¿quién coño es? Molina, Herrera. Herrera este tampoco sé. ¿Qué cojones es? Bueno, vaya paso para Cifu. Venga, bien, Cristian. Ay, con lo bien que hemos empezado, ¿eh? Que el que estaba el Ibiza que no salía de su campo en los primeros 15 minutos de partido de FIFA. Ay. Qué lástima, chicos. De verdad. Qué lástima. Buena bada. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a jugar. Vamos a jugar como sabemos. Bien, Alvarez. Venga, aguántala. Venga, bien, Álvaro. Bien, Francho. Perdón. Pero si digo Franga. Uf, pasé. Bueno, el papelío Vestet está jugando de locos. Vamos. Venga, esa. Venga, ese error. Tenemos que penalizarlo. Venga, 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 venga. No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. Qué rápido han replegado y qué mal lo he hecho. Por favor. Mira la posesión. 26%. ¿Para qué quiere más? Si son el Cádiz estos. Dios, qué asco. Bueno, Guerrero, pero ¿con cuántos delanteros juegan? Guerrero, no, no. El de Herrera este que no sé quién es. O sea, Cristian Herrera este. Galvez. Galvez de lateral. Buena entrada. Madre mía. Buena entrada. Vada, sí me gusta. Venga. Bueno, vamos a hacer cambios. ¿O no? No. No. Aquí no sé qué pasó. Igual tenía algún mensaje por ahí que ver. Yo no lo sé. Venga, vamos, Álvaro. Vaya, pasé de mierda, Álvaro, con todo el campo que tenías. Lo de los triangulazos es asqueroso. Bueno, lo de los pases en general es asqueroso. Porque los pases extrañados en FIFA, pues según les da la gana, hacen un pase a uno o a otro. Da igual a quién apuntes. Y los triangulazos, pues parecido. Venga, le caen este. Diop. Madre mía. No, 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 no. Bueno, bueno, qué jugar. Hala, por favor, El Ibiza. Hala, por favor. Payaso. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Nadie te conoce. Bueno. No, no, otra vez, ¿no? Joder, macho. Qué asco. Pero cómo han triangulado ahí, ¿eh? Pim, pam, pim, pam. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. El Ibiza haciendo aquí 20 pases. Hala, por favor. Qué falso. En fin. Vamos a ir tocados al descanso, ¿eh? Vamos a ir tocados. Bueno, le cae en este que se vaya a su casa. Qué pesado eres. Vamos, Narváez. Venga, ojo. Cómo repliega él, Ibiza. Madre de Dios. Venga, buen pase. Venga, Narváez. Uf, qué complicado. Venga. Juan Galvez de lateral. Juan Galvez y Diop de laterales. Que son un central y un medio centro defensivo. Y juegan el de laterales. Y no le afecta, por lo visto, al FIFA. Cuando lo hago yo, vamos, me afecta una barbaridad. Pero aquí el papel de Diop está siempre muy bien puesto. Es una locura, tío. Vale. Enfócale, enfócale. Sí. El payaso. En fin. Cero tiros. La verdad que lamentable. Pero vamos, ya habéis visto que en los primeros 15 minutos de FIFA no salía de su campo el puto Ibiza. En fin. Cero, dos. Venga, va. Se puede remontar. Se puede, hombre. Que hemos empezado muy bien el partido y yo creo que lo acabaremos bien también. Venga, va. Bueno, Guerrero este. Pepe, no sé qué ritmo lleva. Venga, franga. Que te lo comes, hombre. Ay, papi Dios, que pesado. Que asco, de verdad. Molina, Herrera, ojo. Bien, James, venga. Salimos a la contra. Vete a tomar por culo, vada, tío. Vete a tomar por culo. Salir rápido. A ver, le caen este, el Odegaard de la vida. Tranquilito, eh. Venga, bien. Venga, franga. Vamos. Venga, Pep. Vamos, vamos. Venga, James. Guaras. Para, Francho, Francho. Bien, bien. Venga, franga. Sube bien la banda. Eso, eso, eso. Es buen pase, buen pase. No, pero es que te desmarqué porque lo haces por dentro. Haces desmarque por dentro en el último momento cuando tenía ventaja por fuera. Al, Álvaro, tío. Vete a cagar, macho. Vete a cagar. Puto guerrero este. Venga, bien, Jeb. Josep. Casi digo Jeb. Jeb Chavarría. Jeb, Jeb. Venga, James. Narváez. Quítate de medio, Álvaro. Vada. Venga, Vada. Venga, Vada. Otra vez igual, tío. Otra vez igual. Tiene la ventaja por fuera y en último momento hace el desmarque hacia adentro. Vete a tomar por culo. Uy, cómo odio este FIFA. Chicos, cómo lo odio. Pero este pase es asqueroso, tío. Los triángulos están rotísimos este año. Los triángulos y todo. Todo lo que son los pases está asqueroso. Bueno, vaya pase. Le cae en este bate luego a la vez de su vida. Venga, va. Venga, macho. Pero tres con el puñetero Ibiza, macho. Oh. Qué mal. Qué mal. Venga, va, James. Diego Aras. Vada, vamos. Vamos a meterle al menos un gol. Vamos a jugar un poco. A recuperar sensaciones con lo bien que estábamos jugando en pretemporada, macho. Sobre todo en ataque, tío. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, chicos, va. Joda, esa patada. En fin. Nuestro objetivo también es un poco lesionar a alguno del Ibiza. Eso estaría bien. Darle alguna patadita para que se acuerden del partido. En fin. Bueno, bueno, acá ya vale, ¿no? A la tira. Qué pesadilla. Puñetero que hay en este calvo de mierda. Bueno, aquí Frances que la lía un poquito. Ay, 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 ay. No es mal que Steve Fuentes este tendrá de tiro lo mismo que Nieto. Madre mía. Vamos, Josep. Venga, vamos, vamos, vamos. Ay, chicos. Qué mal, qué mal, qué mal. Pero seguramente yo apostaré por el rombo porque me gusta. Y creo que Narváez tiene que jugar medio. O sea, de delantero, quiero decir. Pero no sé. Igual pasa un 4-2-3-1. Bueno, esa patada criminal de Manu Molina. Que eres muy pesado, Manu. Venga, Pep. Buena jugada, venga. Bien, James. Qué mal, Álvaro, macho. Buena entrada. Eso es. Sigan, sigan. Venga, James. Bien. Venga, vada. Vamos a penalizar esta pérdida. Vamos, 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 vamos. Pero dásela, James. ¿Por qué sale seleccionado el otro? Es que no entiendo. No entiendo nada. Bueno, buen pase del puto Ibiza. ¿Sería Sergio Castell este? No, no. Venga, Fran. Venga, eso es. Vete expulsado. Así das un poco de espectáculo porque otra cosa... Ay, en fin. Vamos a ver qué cambios podemos hacer porque... Muy mal está este primer partido. Muy mal, eh. No me está gustando nada. Las sensaciones con las buenas sensaciones que traemos de la pretemporada. Que habíamos jugado muy bien. Ay, qué mal, qué mal todo. Venga, vamos a poner a Francho Guaras, a Guaras fuera. Sí, venga. Vamos a poner a Perrovich. ¿O a quién ponemos? ¿A Adrián? Ah, Perrovich seguramente. ¿Nano? Ah, bueno, que tenemos a Igbekeme. Vale, ahí. Que no había visto que está Igbekeme ahí. Venga, el nano de banda. Narvaez de media punta. Y vamos a poner aquí a quien a Bermejo. Eh, venga. Bermejo a... Se cambiará de banda ahora con nano. Venga, va. A ver si así hacemos algo un poco más... No sé. Un poco más en ataque porque nos está costando mucho, tío. No hemos ni tirado, yo creo. Tiene un Narvaez una que la han sacado con la uña antes de que pudiese tirar. Bueno, ya vale, tío. Y ese pavo no está fuera de juego, por lo visto. Sí, ¿no? O falta. No sé qué es eso. Si fuera juego, falta. Pero bueno. Da igual. Además, como juego sin sonido, pues no me lo dicen. Por cierto, yo el audio siempre lo tengo en inglés. Que me gusta bastante más que escuchar al Manolo Lama. Pero bueno. Lo que prefiráis. Bueno, esta entrada asquerosa de Manu Molina. Roja a la calle. Venga. Tomas por culo. Eres muy pesado, Manu Molina. Llevas todo el partido tocando los huevos. Replegando como si fueses aquí Casemiro, tío. Ya vale. Venga, venga, venga. Qué horror de pase, tío. Joder. Y encima. No nos está saliendo nada, eh. Creo que no nos está saliendo nada. Creo que esta parte del partido ya la jugué desquiciado. Porque una roja en el 80 con un 0-3, pues me sirve de absolutamente nada. Puto FIFA da mucho asco. Bueno, aquí la gana el imbécil de Castel. Venga, va. Vamos, Bermejo, va. Haznos jugar un poquito, venga. James. Buen pase, venga. Vámonos, ¿no? Encara Messi, hombre. Encara Messi. Sí, va. Arbaez, tío. Un poco mal, eh. Cermejo. Venga. Venga. Venga, un tiro o algo. Tanta mal por culo, tío. Vaya pase más malo. No conseguimos nada, eh. Uf. Arbaez. Venga, Arbaez. Qué mal los pases, chicos. Qué mal, qué mal. Mira el caño este que pesado. Dale, dale. Dale, ya ir. Bah, a cagar. Venga, va, 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 va. No puedes ser gol, no puedes ser gol. Bien, Cristian. Ya es suficiente, eh. Con el 0-3. No quiero que nos metan más goles todavía, por favor. Ya vale. Ya vale. Venga, va. Bien. A lo largo, venga. Es que ya yo quiero que se acabe este partido. Porque es que estamos jugando fatal. No hemos ni tirado a puerta. Ibiza parece, vamos. Nos ha llegado, bueno, nos ha llegado bastante. La verdad, es que nos ha llegado muchísimo. Yo no sé. No sé si es que estaban muy replegados y no se han salido bien a la contra. O que cuál ha sido el problema. Pero vamos. Han llegado como auténticos locos. Y mira, ahí ya terminamos. Ni comparez con rueda de prensa porque me ha dado mucho asco este partido. Estaba muy cabreado. Y bueno, ya terminamos con ese primer episodio del modo carrera. A ver si el siguiente episodio que grabe sea del Westcott del Zaragoza. Tengo alguna victoria y un poquito de felicidad. Porque la verdad es que de momento está siendo todo derrotas y todo mal. Malas sensaciones, chicos. En fin. Mandad mucho apoyo. Dadle like muy fuerte al vídeo para que yo vea que os gusta. Y que me dais apoyo. Y bueno, compartidlo, comentadlo. Y esa fórmula de la felicidad que ya os he dado algunas claves. Pues ya sabéis. Like, suscripción y activad la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de Deporte Aragones. Que seguiremos con estos modo carreras. Iremos alternando seguramente uno de Huesca, otro de Zaragoza. Y bueno, pues veremos en qué termina cada modo carrera. Si podemos luchar por el ascenso con alguno de los equipos. Porque mi objetivo era luchar por el ascenso con ambos equipos. Pero bueno, ya veis que está complicado. El problema son las manos. Así que bueno, tendremos que cambiar las manos. O ver si cogemos de una vez el tranquillo a este FIFA 22. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Y sed muy felices. ¡Suscríbete al canal!